Es bien conocido que nuestro estado, al igual que muchos de nuestro país, se enfrentan al temido día cero en el que el consumo del agua tenga que ser sumamente limitado debido a su escasez. Es por ello que la promoción para el cuidado de este vital líquido ha cobrado cada vez más importancia en el mundo. Expertos aseguran que tanto las empresas como los ciudadanos son responsables de la contaminación y consumo indebido del agua, por lo que también son quienes pueden solucionarlo. La empresa no es el factor de descompensación que tenemos en nuestros cuerpos de agua. Somos todos. Cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier institución de gobierno que no trate las aguas, que no pague por el tratamiento, está controlando la contaminación. Entonces, yo creo que este es un tema de responsabilidad social de todos. Tenemos que tener el compromiso y saber en qué momento nosotros somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Es por ello que para evitar llegar pronto al día cero, es indispensable disminuir los consumos de los mantos acuíferos en base a las precipitaciones que se registren e implementar acciones como usar el agua de manera eficiente y evitar la derrama de elementos contaminantes o tóxicos en el drenaje y mantos acuíferos. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV 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 Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV